En este vídeo vamos a explorar los conceptos clave del aprendizaje estadístico, comenzando por su definición y continuando por aquellas ideas que giran en torno a él y que son más relevantes. El aprendizaje estadístico se basa simple y llanamente en estimar una función f que transforma un conjunto de datos de entrada, normalmente denominados x, a una variable objetivo, normalmente denominada y. Veamos un primer ejemplo. Partiendo de los datos de estado de una cañería, pensemos en el año de construcción, el material de que está hecha, la capacidad, el caudal medio que la suele atravesar, podemos hacer un modelo que intente estimar la probabilidad de que ésta se averíe. Es decir, una cañería muy nueva con unos materiales de mucha calidad y por la que transcurre poco caudal y se encuentra, por ejemplo, en el interior de un edificio, probablemente tenga una probabilidad muy baja frente a una cañería con mucha más edad, un material defectuoso que se encuentra al exterior y puede estar atacada por animales, la meteorología, esta serie de ideas. Veamos esto de una manera un poquito más formal. Dada una variable objetivo y y un conjunto de variables predictoras x1, x2, xp, que en el caso anterior sería y, sería la probabilidad de que se averíe y las variables predictoras serían la edad, el material, etc. Suponemos que existe una relación entre ellas que se puede modelar como esta ecuación de y igual a f de x más epsilon. En ella, epsilon es el término de error independiente de x, que más tarde exploraremos y que básicamente nos mide el error que nunca vamos a poder arreglar, es decir, la parte más aleatoria del problema. Esencialmente, el aprendizaje estadístico es el conjunto de técnicas que usamos para estimar la función f. Esta función f que nos permite convertir los datos de entrada en una probabilidad de salida, ¿de acuerdo? Bien. Al intentar modelar una función mediante aprendizaje estadístico, nos enfrentamos a una complicada tesitura. Normalmente, los modelos más flexibles y, por tanto, más acertados suelen ser menos interpretables. De hecho, actualmente, los modelos más potentes a nivel precisión suelen ser las redes neuronales, que son prácticamente imposibles de interpretar. A la hora de deducir por qué enfoque nos inclinamos, es importante tener en mente el objetivo de nuestra función. Es decir, si valoramos solo que tenga una tasa de acierto elevada o si por el contrario necesitamos conocer de manera más o menos precisa la interacción entre las variables y la variable objetivo. Además, es importante tener en mente, en casos de negocio, la legislación que aplica. Por ejemplo, para modelos de clasificación de tumores no es necesario ningún tipo de explicación en la predicción, tan solo resultados correctos que nos ayuden a salvar vidas. Sin embargo, en Europa, si un banco nos deniega una hipoteca, el cliente tiene derecho a recibir una explicación razonada de por qué esto ocurre, por lo que se encuentran prohibidos los modelos llamados caja negra en este ámbito. El objetivo del modelo y la legislación son dos de los principales motivos que nos pueden llevar a preferir explicabilidad sobre precisión. En el gráfico de la derecha podéis ver un poco la comparación de estos modelos según su acurasi, es decir, su precisión y su interpretabilidad. El modelo más interpretable y que veremos en el próximo tema es la regresión lineal, que es totalmente interpretable y podemos comprender lo que significa cada coeficiente. Y el modelo menos interpretable pero que suele devolver los mejores resultados son las redes neuronales que veremos en el último tema de este curso. A la hora de estimar la función f existen dos grandes objetivos que exploraremos a continuación. Podemos estar interesados en la predicción cuando, como vimos antes, lo que valoramos es principalmente la obtención de un resultado o en la inferencia. Si no solo estamos valorando el resultado sino que además deseamos comprender por qué se genera este resultado, qué variables están afectando, etc. Bien, exploraremos en primer lugar la predicción. En los casos de predicción tenemos disponible un conjunto de datos de entrada x y deseamos ver cuál es el resultado y asociado. En este tipo de planteamiento la aproximación de f suele ser tratada como una caja negra, en el sentido de que no es preciso conocer exactamente cómo funciona esta aproximación, siempre y cuando los resultados que nos devuelva sean adecuados. Por ejemplo, si tenemos un modelo que recibe datos meteorológicos y busca predecir el tiempo para la semana siguiente, no es prioritario saber cómo realiza esta predicción, sino que la predicción sea acertada. Es importante comprender que en estos modelos existen dos tipos tipos de error, el error reducible y el error irreducible. El error reducible es aquel que se puede reducir, valga la redundancia, con la mejora del modelo, pero además siempre existe un error inherente al modelo. Supongamos que estamos diseñando un modelo que busca predecir reacciones adversas en un medicamento. El conjunto de variables x serán variables asociadas a datos sanguíneos de un individuo. Pensemos en su nivel de hemoglobina, su número de plaquetas por centímetro cúbico de sangre, etc. Y el resultado y será la probabilidad de una reacción adversa, siendo y muy elevado cuando la reacción adversa es muy probable y muy bajo cuando no. En un principio, f tilde, que es nuestra aproximación de la función, nunca será una estimación perfecta de f, por lo que en esta diferencia aparece el error reducible, aquel que se puede reducir mejorando nuestra estimación de la función. Es decir, a medida que tenemos más datos y que mejoramos nuestra modelo, esta aproximación de la función se va acercando más a la función real que se supone que está moderando los datos. Pero es que incluso si lográramos una estimación perfecta, necesitaríamos considerar el error irreducible epsilon. Este error no puede ser, por definición, predicho usando x. Se denomina irreducible porque no se puede reducir por muy buena que sea nuestra estimación de f, como vimos antes. Retomando el ejemplo del fármaco, existen otros factores que influyen en la reacción adversa y que no están relacionados con el paciente. Pensemos en el estado de conservación del fármaco o pensemos en el estado del paciente, por ejemplo, a un nivel psicológico, que es algo mucho más difícil de medir. Abajo a la derecha podemos ver cómo se expresa esto matemáticamente. Es decir, tenemos la diferencia entre la respuesta real y nuestras predicciones la media de la diferencia al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces realmente la real sería nuestra función f que estamos intentando aprender y nuestras predicciones vienen dadas por nuestra función f tilde. Aquí aparece el epsilon del que hablamos que era irreducible. Entonces realmente tenemos f de x menos f tilde de x al cuadrado más la varianza asociada a ese error irreducible. ¿De acuerdo? Bien. Esto en cuanto a la predicción. En cuanto a la diferencia ocurre que en ocasiones no estamos exactamente interesados en la predicción en sí, sino en entender cómo se ve afectada la variable objetivo y ante cambios de las variables x, xp. En este caso f tilde no puede ser tratada como una caja negra, pues queremos conocer su forma exacta. No queremos resolver de manera definitiva la estimación de y, sino poder responder a una serie de preguntas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ¿qué variables son predictoras? Es decir, ¿qué variables tienen realmente relevancia para estimar y? Retomando el ejemplo del fármaco, si conocemos el grupo sanguíneo del paciente, el número de plaquetas por centímetro cúbico y el signo de zodiaco de la persona, las dos primeras variables probablemente serán muy relevantes, mientras que el zodiaco no será una variable que nos aporte ningún tipo de información. Es decir, no será una variable predictora. Otra pregunta que nos podemos plantear es ¿cuál es la relación entre y y cada predictor? La relación entre y y cada variable puede ser positiva, en el sentido de que a mayor valor del predictor, mayor valor de y. Puede ser inversa, a mayor valor del predictor, menor valor de y. O en modelos más complejos, la relación entre y y una variable puede verse afectada por otras variables. Es decir, puede ser que cuanta más hemoglobina, más probable sea una reacción inversa, cuanta más hemoglobina, menos probable sea una reacción inversa, o que la cantidad de hemoglobina sólo afecte a la reacción adversa si además el paciente tiene un tipo determinado sanguíneo, por ejemplo, cero positivo. Otra pregunta interesante es ¿está una variable x en relación lineal con y o es necesario tomar modelos más complejos que nos permita mejorar la estimación? Los modelos más básicos estiman relaciones lineales entre datos, pero existen modelos mucho más complicados que pueden estimar relaciones de todo tipo entre los datos. En general, uno de los grandes dilemas a la hora de construir los modelos es la relación entre interpretabilidad y precisión. Normalmente, los modelos con mayor tasa de acierto suelen ser no interpretables. Siempre será importante plantearnos cuál es el objetivo de nuestro modelo y cuánto valoramos la interpretación. ¿Podemos prescindir de ella? ¿Por el contrario es lo que más nos interesa y nos da igual que el modelo sea un poquito más flojo siempre que comprendamos cómo es relacionada a las variables? Todo esto son preguntas que una persona que trabaja en Machine Learning tiene que hacerse cada vez que comienza a construir un modelo.